¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? El pasado 18 de diciembre celebramos el Día Internacional del Migrante y tanto las cifras sobre el aumento de este fenómeno como los testimonios son igual de alarmantes. México es particularmente un territorio peligroso, no sólo por el número de personas que pasan por aquí, sino por ser consideradas una de las tres zonas con más peligro, con más amenazas para los migrantes. Sumadas a la violencia generalizada que se está viviendo en el país por parte del crimen organizado, las violaciones por acción u omisión por parte del Estado son una constante preocupación por parte de organismos internacionales y de activistas. Es una problemática que no sólo se vive en nuestro país. Uno de los debates más fuertes en este tema es si los migrantes gozan o no de los mismos derechos que los ciudadanos de los países en los que transitan o a los que llegan y nos vemos sumergidos en un debate sobre la titularidad de los derechos y sobre el goce de los mismos. Indiscutiblemente, migrantes no pueden tener suspendidos ninguno de sus derechos fundamentales y aunque por las características de la migración ilegal se contempla que la mayoría de los países que deben ser estas personas regresadas a su lugar de origen, estos tienen que tener un mínimo de condiciones. Sin embargo, y aquí vienen los derechos de los migrantes, aunque en teoría decíamos las personas en situación irregular no deben ser criminalizadas, la realidad dista bastante de lo planteado en los protocolos, las leyes y los acuerdos internacionales. Vemos por ejemplo la detención arbitraria de las personas que duran además más del tiempo los plazos establecidos. Vemos también confinamiento de niños y la tardía asistencia legal y psicológica, entre otras cosas. Además de que comúnmente los extranjeros se ven en una situación de desventaja respecto a los nacionales en el ejercicio de sus derechos. En esta época en que existen derechos para todo y para todos y de los cuales estamos viendo que cada vez se desprenden más, la pregunta es hasta dónde van a llegar estos derechos, cómo asegurar el bien común, hasta dónde debe llegar la protección y hasta dónde irá el mismo Estado ante las olas de migrantes que se están dando en estos tiempos. No perdamos la perspectiva a causa de los intereses políticos, económicos o de las lagunas legales que existen. Pareciera que la idea de libre tránsito entre las fronteras aplica simplemente para las cuestiones comerciales o de negocios. Y es ahí donde sí vemos que las personas se sientan en una mesa para negociar este tipo de acuerdos. Migrar es un derecho, aunque parece más una idea abstracta carente de consecuencias prácticas. Y así como también debería existir un derecho a no migrar. Es decir, tener la opción de tener las condiciones dignas en sus lugares de origen para poder vivir. Para YouFluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!